Hola chicos, estoy muy feliz de volver al canal con ustedes en BabySomacPuchi Bueno, hoy ya tenemos un tema muy especial y que primero, antes que todo, tienen que darle like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Vanellina les dirá el resto Bueno, como dijo Antoinette, vamos a hablar del tema de la Navidad Como ustedes ya saben, faltan solo 10 días, no falta nada, nada Ya estarán comprando los regalos, los pavos, los chanchitos, la chocolatada Para celebrar la infamilia, la Navidad no se trata de regalos La Navidad se trata de la familia y de compartir todo, todo, pero todo con la familia Bueno chicos, te paso Antoinette, ¿para qué hablas? Bueno, como dijo Valentina, la Navidad se trata de sobre la familia, más importante es esto Porque la familia, otra, no hay nunca Bueno, quiero agradecer a este año, ha sido muy lindo También ha sido una época muy, muy, o sea, muy horrible por la pandemia Una época muy difícil para algunas personas Otros se han podido controlar, otros se han perdido familiares Y eso la verdad, es trabajo que estamos muy tristes por eso Por eso también queremos dar todo el sentido presente a todas esas personas Comparando a algún familiar este año Pero en realidad quiero desearles una Feliz Navidad a todos ustedes Y que han sido una familia como nosotros en Bex y Somachichi Así que no me queda más que despedirme Y desearles una Feliz Navidad y un próspero año nuevo Hasta pronto ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Adiós!